Aquí, ustedes saben que tenemos tiempo dando el seguimiento al tema de la normativa de educación, ¿verdad? Sí, es correcto. Hay hoy, para hoy, el Consejo de Educación, no el viernes, perdón, el Consejo de Educación Superior se prepara a conocernos cambios de la normativa 0915, que es aquella en la cual se crean los mecanismos, los filtros de entrada de los prospectos, estudiantes, los que desean estudiar las carreras de educación, que se pagan en universidades públicas y privadas por parte del Ministerio de Educación. Cubre los costos, los becas. Pero le crea, le genera algún tipo de mecanismo para decirles a ver tus actitudes, tus conocimientos, si tú estás en capacidades de ser maestro. Se estableció una normativa, que es la 0915, que ha sido un problema porque entienden los maestros y algunas universidades, pero sobre todo las universidades, que son complejas y difíciles, y que por tanto impide que más estudiantes puedan entrar a la carrera y aprobar los cursos. La UAS, por ejemplo, que es la que más gradúa a maestros, no la aplica olímpicamente. La razón por la cual no la aplican es lo que en gran medida muestra por qué los concursos para seleccionar maestros todavía al día de hoy nos están dando problemas porque no hemos podido formar suficientes maestros que pasen las pruebas de actitud exigidas por el Ministerio de Educación para entrar a un concurso y ocupar plazas de maestros. Bueno, para solucionar el problema no se ha mejorado la calidad del estudiante que va a entrar a la carrera, sino que se ha bajado la norma. Parece que la propuesta que hay para el viernes es, no voy a leer el trabajo que trae Viro Libre hoy sobre esto, que tiene la pareja de información, y le ha dado mucho seguimiento a este tema también, pero dice el titular, y cuando leí la información parece que es así, que bajarán los estándares de ingreso a la carrera docente. Dice, hay una normativa internacional que se creó, que se adoptó, bueno, eso se va a eliminar y se va a crear una dominicana adaptada a las realidades sociales, culturales y del sistema dominicano, y adaptada al currículo dominicano. O sea, vamos, un estándar internacional, un elemento que aparecía aquí también era que la normativa tenía que ser aprobada por una agencia internacional, por una, una acredita, tenía que ser acreditada por un ente internacional, también se va a eliminar y se va a permitir que entes dominicanos la acrediten. Aún no tenemos un ente dominicano con capacidad de acreditar nada aquí, pero se va a crear ese sistema también. En sentido general, la prueba fácil, que era la POMA, que la pasaba todo el mundo aparentemente, se va a quedar, pero la otra, que era la prueba de actitud académica, que es una normativa internacional, con estándares internacionales, se va a eliminar para crear una norma ajustada al contexto dominicano. Eso significa que el camino que adoptará el Estado para mejorar la calidad de la educación es reducir el estándar de calidad de los maestros. O sea, que lo que se quemaron puede volver a tomar. No, y la calidad del docente, parte fundamental de una garantía de una educación de calidad, se reduce el estándar que exigimos para ese docente. Se reduce lo que estamos pidiendo que ese docente tenga para impartir la docencia a los muchachos. Entonces, de la excelencia vamos a reducir a dominicanizarlo, a platanarlo. Vamos a platanar la calidad del docente dominicano. Bueno, pues entonces es un nuevo sistema de mejora de calidad que se hace saliendo, apartándonos de la excelencia. Ese es el trato que nuestro sistema le da a los estudiantes más pobres, eso sí. Porque eso es para los estudiantes pobres. Los que están en escuelas de clase media, que pueden pagar la base alta, esos van a seguir siendo clases de excelencia. Los muchachos no, los muchachos no se merecen, los pobres no se merecen estudiantes de excelencia, maestros excelentes. Y no que cualquiera, como ha sido históricamente, aparentemente, cualquiera que no tenga nada que estudiar, estudia educación. Y ya. Y va a la clase a un liceo. Nada. Lamentablemente acabaron haciendo lo que se temía que iban a hacer. Que era adecuar las normativas a los intereses, por esto hay que decirlo, de las universidades. Que esto es un interés particular de la Asociación de Universidades que ha estado presionando para esto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y al Consejo Nacional de Educación Superior, que es quien está disponiendo esto, o que se prepara a disponer esto por viernes. Ese es un tema que yo no tengo la esperanza de que el Ministro de Educación Superior lo trate en privado. En una ocasión hablamos con él del tema, y yo inferí el poder y el control que tenían las universidades con respecto a esto, y cómo no se quiere renunciar al beneficio que reciben las universidades con el tema de educación. Y se ha querido ir por lo fácil. O sea, la decisión finalmente era lo que se quería porque es lo que resulta fácil. Y yo digo, eso no ayuda a la tarea fundamental que tiene la sociedad dominicana. Eso no ayuda a que nosotros tengamos a formadores de mayor calidad. Eso no ayuda a que podamos salir del anquilosamiento del sistema de educación. Eso no ayuda a que podamos mejorar la enseñanza en las escuelas. Eso no ayuda a que cuando nos midan podamos demostrar que los estudiantes nuestros están preparados para competir con los estudiantes del mundo, en un mundo global en que la gente compite en cualquier parte, no importa en qué país esté. Entonces, creo que ciertamente, Oscar, y penosamente, hemos ido por la parte más cómoda, hemos ido por la parte más fácil, y yo creo que lo que queríamos o lo que estamos apostando a que trabajemos de manera seria el tema de la calidad educativa, perdimos. Sencillamente perdimos. Para mí eso es un crimen, ¿no? Eso es criminal. Bueno, esa no es la mejor forma de buscar una solución correcta. Fueron rescatados ayer por la defensa civil y los bomberos los cuerpos de las dos personas.